En Embau, el colmo del cinismo. Este mediodía el otrora propagandista de la dictadura Samuel Helblum insultó a 678 por recordar de tanto en tanto que quienes hoy son centrales formadores de opinión también lo eran ayer. No es fácil la pantalla de Canal 7 porque tiene el fútbol, pero viste cuando termina el fútbol se va toda la gente no es tan sencillo el tema y tiene cosas buenas Canal 7 no necesariamente todo lo que tiene es malo hay cosas que realmente son muy atractivas desde cocineros argentinos, encuentro que es prácticamente como un brazo de Canal 7 es un canal barrio 678 Bueno, 678 obviamente es un problema emblemático de una banda de turros hechos a mano Estás enojado, ¿qué pasa? ¿Te pega mucho? ¿A vos te parece? No, me estás jodiendo No, no sé, no sé, te pega mucho A ver, son siniestros son siniestros, son repugnantes son absolutamente incalificables desde el punto de vista de la bajeza que tienen pero también, igual ya inicié un juicio con ellos no sirve para nada porque te imaginas que no va a llegar a nada en la cotilla pero por lo menos me dio el gusto de hacerlo sí, son siniestros pero bueno, qué sé yo todo depende, un día va a cambiar no te cuento si yo llego a ir a un medio a Canal 7 contratado y después me tienes que hacer un programa de desagravio son unos truchos totales bueno, no importa, no viene acá no voy a caer un segundo para hablar de esto Sí, bueno, hablemos No voy a caer un segundo para hablar de esto Sí, bueno, hablemos ¿Qué es siniestro y repugnante? ¿Considerar a Videla, Camps y compañía como personajes del año durante el genocidio? ¿O cuestionar que quienes lo hacían hoy formaté en la opinión de los argentinos valiéndose de posición dominante? Con idéntico cinismo el ayer propagandista Pablo Sirven acusaba a la tanqueta de cometer las inmoralidades en las que incurrió el propio Pablo desde el diario Convicción de Macera La Nación por Pablo Sirven Como 60 minutos, pero risueño Con similar impronta, 678 se transmite en el mismo canal y hora que el noticiero procesista José Gómez Fuentes el áspero conductor de aquel vistoso y controvertido magazine informativo Se aplicaba casi con tanto ahínco a defender la disparatada aventura bélica de Galtieri en las Malvinas como hoy Barone pone el pecho a las balas Anticá Convicción por Pablo Sirven Revista de Macera Miércoles, 26 de mayo de 1982 En diversas formas los medios de comunicación de nuestro país están a la altura de los acontecimientos Sobria y veraz, la Argentina gana la guerra de informaciones Los medios trabajan con relativa comodidad y generan un gran caudal informativo al cual se le presta cada vez mayor atención en el exterior así como también a los comunicados oficiales tan lejos del panfletismo y sumamente mesurados cuando se refieren a los triunfos de nuestras armas Y en el colmo de la perversión la semana pasada el mismo Sirven que en el 82 elogiaba el Estamos ganando Ahora ejerciendo su libertad de expresión dice que no hay libertad de expresión La censura tantea el terreno Vuelve la censura por los laterales en punta de pie como tanteando el terreno pero a los manotazos No sabría hacerlo de otra forma Vienen tiempos difíciles en que lo intentará empecinadamente de una y mil maneras tirando la piedra y escondiendo la mano Estar alerta para detectar y desnudar esas operaciones se torna indispensable por nuestro propio bien y el futuro de todos Desde el grupo Clarín que junto a la Nación recibió de la dictadura papel prensa ayer Tenenbaum se quejaba con fuerte terminología de que 678 recuerda estos archivos de Sirven y Helblum y peor aún Noble, Fontevecchia y otros Para mí Florencia Pérez es una actriz que en todo caso si algo le critico en determinado momento fue un nivel de sobretono que agredió a mucha gente no es lo mismo que los editores de 678 ni siquiera lo de los periodistas los editores que hicieron todos esos tapes miserables infames de acusar a la gente de R sin ser mafiosos cómplices de la dictadura porque laburaban para tal empresa que criticaba el gobierno Clarín o la que fuere este no es lo mismo Florencia Pérez tiene mi simpatía me parece que puede equivocarse como cualquiera ahora el nivel de agresividad de esta gente de canallada de miseria respecto de los que somos libres ellos no son libres ellos no son libres Florencia Pérez sí son muy distintos refiriéndonos solo a un mínimo ejemplo ¿por qué ejerciendo la referida libertad en su ciclo televisivo Tenenbaum no reproduce las pruebas de la campaña sucia de Durán, Barba y Macri? exquisito material periodístico ¿o acaso es cierto aquello de que el monopolio es el boletín oficial del macrismo? Bueno, Tenenbaum llévame a Tenen así soy libre canalla de cerebrado salvenme, loco salvenme conducí, conducí salvenme el miserable ¿quién quiere hablar? ¿algo miserable? Feletti, dale que hace mucho que no decís nada sí, ¿no? No, a ver, digo me preocupa la abundancia yo sigo con con la gramática de adjetivos calificativos digo en el proceso de comunicación son muy complicados muy complicados Bueno, llegas ahí cuando no tenés argumento y el estar alerta y cuidado y no son convocatorias muy complicadas muy complicadas sí, sí bueno, esto de la censura estemos alerta porque se vienen tiempos difíciles es complicado creo que hay un origen en el comentario de Moca esto que decía sobre Macri que en realidad el objetivo es producir una destrucción si querés anímica para ser menos para ser metafórico de todo este avance después de las elecciones del triunfo etcétera entonces da la impresión de que los medios y estos referentes están acentuando yo les quiero aclarar que yo no le pongo el pecho a las balas antiquernalistas y tampoco pongo las manos en el fuego por nadie ni por mí tampoco quiero hacer esto porque viste que están poniendo lo de las manos en el fuego si vamos a traer un fuego a ver no voy a hacerlo circular por la mesa tengo que ir a un corte guarden todo esto al regreso no les dejo decir nada vamos a un corte y ya volvemos a ver